No tienes tú la culpa Esto es lo que resulta Cuando alguien se enamora En este caso yo Olvida la experiencia Perdona la insistencia De haber estado amando A un imposible amor Ahora es que comprendo El mal que estaba haciendo Yo nunca había tenido A nadie como tú Si yo vivía tan solo Y si nací en este mundo Y hasta este vagabundo Llegó tu juventud Por eso es que te quise Por eso es que deshice Mi vida rutinaria Tan llena de dolor Yo pensaba ser tu amigo Pero al dormir contigo Pasó algo más hermoso Y más grande que el amor Mi error fue haberte amado Y estar siempre a tu lado Yo te pido me perdones Y escucha por favor Que de ese amor tan grande Que yo nunca había vivido Yo no estoy arrepentido Fue mi más bello error Mi error fue haberte amado Y estar siempre a tu lado Y estar siempre a tu lado Yo te pido me perdones Y escucha por favor Y escucha por favor Que de ese amor tan grande Que yo nunca había vivido Es que no estoy arrepentido Fue mi más bello error Sobre mi mucho amor Gracias.